Chicos, yo no les puedo explicar a dos presidentes que se supone que llegaron a la presidencia, porque saben un montón de la parte de cómo parar conflictos, cómo, bueno, me lee un outsider en esto, pero bueno, cómo parar el conflicto, cómo no generar un conflicto mucho mayor y poder dialogar y mandar gente para dialogar. Si vos no crees que vos no la tenés clara, bueno, mandá gente para que pueda dialogar y que no llegue a una guerra o que no llegue a un conflicto mayor. A ver, no lo tengo que contar yo, pero tampoco creo que sea tan difícil sentarse en una mesa y dialogar. Bueno, seguramente no va a ser fácil, seguramente no vas a tardar, no vas a ser en dos reuniones, pero a ver, te podés sentar tranquilamente a dialogar y no generar el conflicto que se está viniendo entre Argentina y Chile, entre Chile y Argentina, porque ya en alguno de los dos países están hablando de guerra, en alguno de los dos países ya están poniendo los puntos, a ver, si no me lo sacas, te lo saco yo, y ya cuando te dicen, si no me lo sacas, te lo saco yo, es porque se viene un conflicto de la put madre. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están listos? ¿Están preparados? Tenemos video, tenemos información de lo que está sucediendo, así que espero que estén ahí conectados del otro lado. ¿De a poco vamos mejorando? Vamos a mejorar un poco más el tema de las luces, me estaban diciendo que por ahí atrás se ve un poco juro, así que lo vamos a ir mejorando en estos días, porque tenemos un nuevo estudio, estamos armando un nuevo estudio como para que todo se vea de otra manera, y podemos estar sentados si queremos en un sillón, sentados en la mesa, allá atrás tenemos la cabina de DJ, tenemos todo, tenemos todo armado para que quede un lindo estudio, así que de a poco lo vamos a ir mejorando, así que les pido disculpas si por ahí en algunos sectores se ve un poco oscuro, ya lo vamos a mejorar y ya se va a ver perfecto, calculo que entre mañana y pasado ya vienen los chicos de iluminación que me van a decir esto va acá, esto va así, esto va allá, así se ve todo perfecto. Pero lo importante es que ustedes estén del otro lado, lo importante es la información, así que vamos a meternos con eso, y antes te cuento que te podés estar suscribiendo al canal, así me das una mano importante, así llegamos a los 500.000 suscriptores, así ustedes también están ahí del otro lado dándoles like al video, dejando los comentarios, en el WhatsApp que tenés ahí abajo, en el WhatsApp podés dejarme los links a los que te gustaría que esté reaccionando, lo que sí te digo es que tengo muchos pedidos, así que de a poco voy a ir eligiendo y voy a ir reaccionando a todos los links que ustedes me están enviando, así que les agradezco de verdad. Si se quieren sumar al grupo de WhatsApp, ya somos más de 3.000 personas ahí en el grupo de WhatsApp, donde ustedes están obviamente mandando los links, y yo les mando toda la información, cuando hacemos un video, cuando hacemos un vivo, cuando pasa algo, se los mando enseguida, ¿correcto? Bueno gente, vamos a meternos en el video del día de hoy, a ver de qué se trata. Nuestra soberanía en la Antártica. Porque al hacer una base militar, avala el reclamo sobre la Antártida. Esta es la parte que está reclamando Chile. Está encima de nuestro territorio, y esto no corresponde, ¿verdad? Nos encontramos en la isla Rey Jorge, que es una de las zonas en disputa. Le llaman el continente de la ciencia, la paz y la majestuosa naturaleza. ¿Cuántos tenemos que tener de grado? Van a ver un 24, 25, bajo el cero. Pero lo cierto es que hoy está siendo uno de los focos de mayor tensión y controversia para Chile. Este es el camino para seguir asegurando nuestro derecho soberano en la Antártida. ¿Deben retirar esos paneles solares a la brevedad? ¿O lo vamos a hacer nosotros? El mismo presidente Boric endureció el tono... ¿Qué quilombo? ¡Que se está armando! Tras que no tenemos quilombo los argentinos, más quilombo todavía, más quilombo. Por Dios, este es mi ley, ¿eh? Este es mi ley. No se puede arreglar de otra manera, se tiene que poder arreglar de otra manera. ¿Para qué quilombo? Ahora quilombo con Chile. Tuvimos quilombo con México. Quilombo con China. Bueno, después más o menos se solucionó. Tuvo que volver para atrás de lo que había dicho. Tuvo quilombo con Colombia. Quilombo con España. Cada país que toca hay quilombo, ¿eh? Con mi ley. Es impresionante. Es impresionante. Ahora se puede solucionar de otra manera, se puede arreglar de otra manera. Siempre, todos buscan el conflicto, ¿eh? Es igual que Novoa. Es igual que el presidente de Ecuador. Por ahí si hay ecuatorianos, me lo van a decir. Pero es lo mismo que tener al presidente de Ecuador. Es todo quilombo, todo quilombo. La semana luego que Argentina traspasara la frontera de Chile en la Patagonia, instalando estos paneles solares. Para muchos, solo la punta del iceberg de la tensión que hoy se vive en la Antártica, territorio estratégico y lleno de recursos, y donde los presidentes aumentaron radicalmente su presencia y discurso. Hemos reforzado la presencia soberana de nuestro país en el continente Antártico. ¿Dónde está la base argentina? La base argentina se encuentra cruzando el mar. ¿Qué le parecen las acciones del presidente Milley? Una carrera que ahora asumió, además, un impresionante hallazgo. Por el supuesto hallazgo ruso de petróleo. ¿Encontró petróleo? Aquí hay miles de millones de barriles de petróleo. Por eso nosotros quisimos viajar y recorrer este maravilloso lugar al sur del mundo y marcar presencia en un territorio cada vez más codiciado y sumamente valioso. Y aquí comenzamos la llamada Expedición Antártica, donde conoceremos el poder y la soberanía que tiene Chile en este territorio. También el posible e impresionante hallazgo de petróleo por parte de Rusia y la tensión con Argentina y otros países por conquistar el llamado Continente Blanco. Son las dos y media de la mañana y nos encontramos en la base aérea del Grupo 10 de la FACH. Aquí va a partir nuestro viaje rumbo a la Antártica e iremos además con varios parlamentarios que van a sesionar en ese territorio. Será un día entero en una misión histórica. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados decidió salir del Congreso en Valparaíso y sesionar en la Antártica para dar una potente señal al mundo. Era importante hacer este hito político, sobre todo a propósito de las noticias que hemos conocido, cierto, de países como Argentina. Este es el momento en que Javier Milei llega a la Antártida Argentina. Javier Milei dio este 2024 un golpe inédito. Rompió la tradición de los presidentes argentinos de ir en su primer viaje a Brasil y decidió tomar un avión a la Antártica, mostrando inmediatamente el giro de su gobierno. Este es el camino para seguir asegurando nuestro derecho soberano en la Antártida, territorio en el que fuimos el primer país en haber plantado bandera y el único que tiene ciudadanos viviendo en el fin del mundo desde hace más de un siglo. Declaraciones que sacaron chispas en nuestro país y a las que Milei le sumó además un trascendental anuncio, la creación de una base militar conjunta con Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y a sólo 50 kilómetros de Chile. Lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años, porque al hacer una base militar en la Antártida, disculpame, en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Lo que hay que reclamar y lo que hay que volver a tomar, nuestras islas que son nuestras. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas, dale. Señales que han ido levantando una gran alerta en nuestro país, y es que Chile, Argentina y Reino Unido reclaman como propias una misma y gran porción de la parte norte del territorio antártico, la llamada península que, según los expertos, es la mejor zona y la más habitable. La península es donde está la mayor actividad turística, la mayor actividad científica, y la mayor presencia de bases de muchos países. ¿Cómo ve las señales que también está enviando Javier Milley en torno a este territorio? Él está haciendo lo que tiene que hacer como presidente de un país que tiene un reclamo, y Chile tiene que hacer lo mismo. Bueno, son las 8 de la mañana, ya hemos llegado a Punta Arenas, hay cero grado en estos momentos, y desde aquí vamos a partir rumbo hacia la Antártica. Tras salir de Santiago, hacemos cambio de avión en Magallanes, y nos subimos al famoso y potente Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, y es que el aterrizaje en el continente blanco no será nada de fácil, porque la única pista que hay está llena de nieve. ¿Cómo va a ser este aterrizaje? ¿Muy forzoso, muy complicado aterrizar en la Antártica? Sí, es más movido que lo normal, el aterrizaje en sí, y es una pista de aterrizaje de tierra, pero en este momento se encuentra nevada la pista. ¿Hay que tener destreza entonces para poder aterrizar en la nieve? Sí, sí, y los pilotos que llevamos al mando en este momento tienen bastante experiencia. Después de dos horas y media de vuelo en este avión de guerra, logramos ver la maravilla. La Antártica es considerada el corazón del futuro, región de los majestuosos pingüinos, gigantes ballenas y escurridizos lobos marinos, una de glaciares, nieve y poderosos recursos como gas, petróleo y la mayor reserva de agua dulce del planeta, además de tener una posición geográfica demasiado estratégica. Nos encontramos en la base aérea antártica de Chile, presidente Eduardo Frei Montalva. Hemos llegado en ese avión Hércules que se puede ver ahí, poquito, ¿no? Las condiciones del tiempo son muchas veces extremas. Bien lo saben los cerca de 80 militares, investigadores y otros funcionarios chilenos que trabajan aquí, en las nueve bases y cuatro refugios que posee nuestro país. Hay mucho viento, este viento blanco que se llama acá, ¿cómo se puede vivir con todo este clima? La verdad es que con harto ímpetu, harta gana y hartos sentidos del servicio público. ¿Cuánto debemos tener de grado? Deben haber 24, 25, bajo el cero. ¿Cómo lo hace para recibir insumos, comida, aquí? A través de un avión C-130 Hércules. Generalmente entre uno a dos meses viene un avión con mercadería para tener provisiones ya después para el invierno. Nos encontramos en la isla Rey Jorge que es una de las zonas en disputa por Argentina, el Reino Unido y también Chile. En este caso, esta parte está llena de infraestructura por parte de la Fuerza Aérea de nuestro país, también del Estado. Chile no, sin embargo, alrededor hay muchas bases de otros países. Nosotros bajamos hacia la base de nosotros. Ahora, ¿qué quilombo que se puede armar, no? Reino Unido, Chile, Argentina. Esperemos que sepan manejarlo a través de como se tiene que manejar hoy en día, a través de la palabra y no caigamos en una guerra, una guerra donde tenemos que después mandar los soldados, donde no sabemos dónde los mandamos, donde el ejército argentino no está preparado para una guerra. Ojo, porque también la mentalidad de mi ley es que así, y muchos lo deben saber, la mentalidad de mi ley es dale, ¿querés guerra? Hagamos la guerra. Y compro esto y mando aquello y mando los soldados y manda pibe y nos va a pasar lo mismo que nos pasó hace muchos años atrás. Que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó muchos años atrás. Esto te tiene que arreglar de alguna manera, a través de algún escritorio, a través de reuniones, de los egos de lado, la soberbia de lado y que le convenga lo que quede a todos, a todos, un poco para cada uno, a todos. No busquemos guerra, por favor, paz, ante todo, la paz. Así que el diálogo, los egos de lado, soberbia de lado, todas las ideas de guerra afuera y que se maneje la paz. Y gente que sepa del tema. Lamentablemente, hoy en día nosotros tenemos un presidente que yo le tengo más idea que te puede mandar a una guerra que te puede mandar a tener un diálogo y lograr la paz y que un conceso general para que todos salgan ganando. Es mi forma de ver, es mi opinión. Ustedes pueden debatirlo también. Está pegada la base rusa como vecino nuestro. Hacia ese costado, detrás de este cerro, encontramos la base Uruguay y cruzando ya el mar ya tenemos la base coreana. ¿Y la base argentina? ¿Dónde está la base argentina? La base argentina se encuentra cruzando el mar. Los congresistas chilenos realizaron esta histórica sesión en la base Eduardo Frei Montalva, invitando también a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que el gobierno tuviera presencia. Una reunión que golpeó fuerte al otro lado de la cordillera. De hecho, el medio Clarín la calificó como un gesto desafiante para Milei. Ministra, bueno, ¿cuál es la relevancia de estar hoy aquí en la Antártica? Claramente, lo hemos dicho siempre, Chile tiene una vocación antártica, una presencia, una soberanía. ¿Qué le parecen las acciones del presidente Milei? Mire, yo no me voy a referir a un tema política internacional, como ministra de Defensa me refiero a lo que hace Chile. Ya, pero los medios argentinos clarificaron esta visita como una contraofensiva de Chile a lo que está haciendo Milei. No me voy a referir, me voy a referir, yo ya vine, incluso antes. Y claro, en junio de 2023, la ministra de Defensa acompañó al presidente Boric en su primer viaje a la Antártica, pero luego el mandatero chileno fue más allá y viajó por segunda vez en noviembre, esta vez en compañía nada menos que del secretario general de las Naciones Unidas. Quiero agradecer al presidente Boric y al gobierno chileno por la oportunidad inolvidable que me han proporcionado viajes unos tras otros que han levantado una evidente tensión entre ambos países, más aún cuando el propio Milei ya se ha referido en duros términos al mandatario chileno. Meganoticias habló en exclusiva con el líder argentino cuando vino a Santiago antes de ser electo. Así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric. Sí, juro. Si bien luego el presidente chileno asistió al cambio de mando en Buenos Aires y tuvo un encuentro con Milei, ahora los congresistas nacionales creen que la crisis es más grave. Lo que hay que hacer es respetar la frontera. por lo que hay que ponerle un freno y resguardar la soberanía. A mí no me parece incorrecta la declaración del presidente Milei. Creo que lo importante aquí es sostener el ecosistema. Le recomendaría al presidente Milei que trate de sacar su país adelante. Tiene mucha pobreza, tiene tanto pobreza. Mire, dedíquese a sacar primero el país y después hacer algún tipo de reclamación y además entender que hay un tratado antártico. El tratado antártico fue firmado en 1959 por 12 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Argentina y Chile, nombrándolo como un territorio de paz y ciencia. Hoy el acuerdo no permite aumentar o hacer nuevas reclamaciones. Estamos hablando de 5.000 kilómetros, 5.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, Paula, que siguen apareciendo chilenos, pero son argentinos. En 2023, Chile lanzó el siguiente mapa que causó la ira de la Casa Rosada. La Armada graficó el territorio chileno incluyendo una plataforma continental extendida de unos 5.000 kilómetros cuadrados, una zona que según nuestro país es parte de nuestra proyección submarina, pero que según Argentina pertenece a su territorio. Esta es la parte que está reclamando Chile, con lo cual no solo tiene una dificultad desde el punto de vista territorial de Argentina, sino que también es violatorio el Tratado Antártico. El Tratado Antártico no hace mención a precisamente a esa área, no existe un dueño para esa área en específico. Para muchos expertos, la disputa con Argentina debe manejarse con mucho cuidado, sobre todo porque hace 40 años casi entramos en guerra y además porque el gran peligro de la Antártica hoy sería otro. No solo la parte terrestre de la Antártica interesa a los países, sino también sus aguas. Y es que este año Rusia habría encontrado aquí toneladas y toneladas de petróleo que incluso equivaldrían al doble de las reservas que tiene Arabia Saudita. Eso es una enormidad. Serían los nacimientos más grandes del mundo. Se trataría de más de 500 mil millones de barriles de petróleo los que estarían en las aguas del Mar de Wedel justo en la zona disputada por argentinos, británicos y chilenos. Todo esto sería el Mar de Wedel por lo tanto colindaría con la zona de la península de la Antártica que es donde tiene presencia Chile. Es decir, eventualmente uno podría decir que este petróleo está en una zona de reclamación chilena. Sí. ¿Chilena? Sí. El hallazgo fue hecho por un barco de la agencia rusa Rosgeo que recorre el mundo encontrando estos recursos para su país lo que rápidamente generó duras reacciones. Chile se opone y se opondrá a cualquier explotación comercial de minerales e hidrocarburos en la Antártica y por tanto eso queda absolutamente vedado para cualquier país incluido Rusia. Si bien el Tratado Antártico prohíbe la explotación de minerales y petróleo muchos ponen en duda las intenciones de Rusia u otra potencia. Con el presidente Biden realicé una invitación a visitar la Antártica a través de Chile. El presidente Boric ya invitó a los mandatarios de Estados Unidos y China a visitar juntos la Antártica además anunció que en 2025 volverá a ir y con una estrategia superior. A principios del próximo año en enero vamos a hacer la primera misión al Polo Sur en que un presidente de la República va a ir a la base que tenemos justamente Estival allí. Sin embargo hoy distintas voces piden que el gobierno se enfoque antes en dos temas primero concretar el proyecto MIA que modernizará las instalaciones de las Fuerzas Armadas en la zona y segundo llevar más población civil y niños quienes se fueron tras el cierre de la escuela en Villa Las Estrellas en 2018. El que ya no existan civiles también es un problema porque Chile asimismo se quitó la posibilidad de tener una presencia de otras personas no tan solo militares dentro de la Antártica. Debiésemos entonces retornar. La idea sería volver a retomar esta idea. Con las acciones de los presidentes de Chile y Argentina los posibles yacimientos de petróleo la investigación científica y también militar y sobre todo con la posición estratégica a nivel geográfico que tiene la Antártica hacen de este territorio uno de los puntos de mayor interés a nivel mundial y donde Chile tendrá que jugar un rol clave desde la isla Rey Jorge la Antártica chilena Bueno a ver ay Dios santo esto es un problema para Argentina por a ver es un problema yo diría por ejemplo si tenemos un presidente en Argentina como AMLO no es un problemón sé que lo van a tratar de una manera de la mejor manera posible hablando porque ya se vivió en algo que nunca se había vivido en la historia que es el ataque a la embajada y fíjate cómo lo manejó el presidente de el presidente de México ahora teniendo un presidente como mi ley esto es peligrosísimo porque dependemos del diálogo que él tenga y de un poquitito de que deje los egos y la soberbia de lado y que se pueda charlar y que se pueda llegar a un punto a un punto de acuerdo entre todos hay que ver yo no conozco y por ahí la gente de Chile me lo podrá decir ahí en los comentarios cómo es el presidente de Chile ahora si nos vamos a encontrar porque tenemos estas yo de esto recién ahora estoy reaccionando porque me lo estaban pidiendo y lo tenía ahí guardado ahora si vamos a si vamos a a pensar qué puede pasar y es peligroso es peligroso porque hay que ver cómo reacciona yo estaba viendo recién las las respuestas del presidente de Chile y la respuesta del presidente de Argentina y te digo bueno listo en cualquier momento entramos en conflicto tenemos algún tipo de conflicto con Chile y se puede esto puede desembarcar en un terrible quilombo entre dos países o entre tres o entre cuatro que hablemos de Rusia también entonces habría que que ver cómo se va a tratar el tema y cómo se está tratando el tema si van a poner los dos una postura firme y de ahí no se va a mover vamos a terminar en un quilombo en un conflicto más grande que el conflicto entre Ecuador y México muchísimo más grande porque entre Ecuador y México había un presidente que buscaba el conflicto y el otro que no acá me parece a mí que los dos presidentes están parados en su postura y ninguno quiere dar de brazos a torcer y nadie quiere ninguno de los dos quiere dialogar como para llegar a un punto en acuerdo uno dice una cosa el otro dice otra el otro le pone acá el otro le pone allá el otro se viene para este lado dice que es mío el otro dice que es mío bueno todo eso se puede arreglar se puede obviamente que arreglar antes de llegar a una guerra entre dos países como Argentina y Chile ojalá que no pase ojalá ojalá que no pase y que ninguno pierda o sea que todos ganemos y que haya paz en el mundo yo siempre digo lo mismo que haya paz que haya una unión que se dejen los egos de lado las soberbias de lado que hace una soberanía buena que podamos dialogar y llegar a un punto en encuentro a un punto de encuentro el cual diga bueno a ver cómo podemos hacer para que esto le sirva a los dos países de la misma manera no que uno saque más beneficio que el otro bueno ya está esto está marcado así hay un tratado bueno respetemos el tratado dentro de esa de respetar el tratado lo que tenemos que hacer es buscar ahora un punto en el cual nos sirva a los dos por igual o sea un 50 y un 50 para los dos a ver qué tengo que hacer yo qué tengo que hacer a ver chicos yo no les puedo explicar a dos presidentes que se supone que llegaron a la presidencia porque saben un montón de la parte de cómo parar conflictos cómo bueno me lee un outsider en esto pero bueno cómo parar el conflicto cómo no generar un conflicto mucho mayor y poder dialogar y mandar gente para dialogar si vos no crees que vos no la tenés clara bueno manda gente para que pueda dialogar y que no llegue a una guerra o que no llegue a un conflicto mayor a ver no lo tengo que contar yo pero tampoco creo que sea tan difícil sentarse en una mesa a dialogar bueno seguramente no va a ser fácil seguramente no vas a tardar no vas a ser en dos reuniones pero a ver te podés sentar tranquilamente a dialogar y no generar el conflicto que se está viniendo entre Argentina y Chile entre Chile y Argentina porque ya en alguno de los dos países están hablando de guerra en alguno de los dos países ya están poniendo los puntos a ver si no me lo sacas te lo saco yo y ya cuando te dicen si no me lo sacas te lo saco yo es porque se viene un conflicto de la put madre y es insolucionable después que arranca cuando arrancó arrancó y lo peor es que tenés que mandar soldados argentinos que ya los soldados argentinos no están preparados y lo siento en el corazón y que aparezcan los soldados me digan que están preparados no están preparados para ir a ningún combate de ningún tipo no tienen los armamentos no tienen el equipamiento está todo parado hace siglos si vas a buscar los aviones y las cosas que fueron comprando últimamente es un desastre así que mandar gente a un conflicto el cual se puede evitar me parece que no que no me parece que apostemos a la paz en el mundo el diálogo hay 20.000 formas de dialogar y hay 20.000 entes que van a poder tratar de que este conflicto no se lleve a cabo así que esa por lo menos mi forma de pensar fuera de todo ámbito la guerra para nada y bueno y lograr la paz con el diálogo como se tiene que hacer ya estamos en el 2024 ya no es necesaria una guerra como hubo en otros países nosotros podemos hablar podemos llegar a un punto de encuentro podemos solucionar hablando para que nos convengan los dos obvio para que nos convengan los dos países no para agarcar a uno o agarcar al otro pero bueno a veces los egos y la soberbia y el decir yo quiero quedar bien con mi país y el otro presidente yo quiero quedar bien con el mío yo no quiero dar un paso atrás porque me van a decir esto y el otro presidente yo tampoco quiero dar un peso atrás y terminan esto bueno pero para eso hay gente que sabe y gente que puede dialogar tranquilamente por lo menos eso es lo que veo yo de este video les agradezco de verdad a todos los que me están mandando videos de a poco voy a ir reaccionando a todos los videos que ustedes me están mandando así que si te gustó este video te suscribís le das un buen like y obviamente ya vamos a seguir con mucha más información pronto doy